Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Hola, muy buenas tardes, Mario, eh, y Mauricio, bienvenido, vamos a esperarnos, eh, un minutito en lo que se incorporan los demás compañeros. Bueno, vamos a hacer. Ok, perfecto. Eh, le quería preguntar que, que Excel vamos a ocupar, o desde que Excel nos recomienda tener. Bueno, este, si ustedes tienen, eh, Excel 2013, de ahí en adelante podemos trabajar, no hay ningún problema. Ah, ok, es que tengo que comprar la licencia porque yo estoy trabajando con la computadora del trabajo, y normalmente trabajo con la versión de Google. Ah, ok, sí. Creo que la de Google no está tan completa como una. Correcto, lo ha dicho bien, la verdad de que esa versión, este, no, eh, como es obviamente para la web, hay ciertos criterios que no los, no los tiene, ¿verdad? Ok, ahorita voy a ver si puedo comprar la licencia para la, para ya por otro lado. Ok, no hay problema, no hay problema. para los que se van conectando, eh, bienvenido, ¿verdad? Eh, vamos a esperar un minutito en lo que se incorporan los demás compañeros. Gracias. 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 Muy buenas. Para los que ya están conectados, por favor me confirman si ven mi pantalla de presentación, por favor. Sí, aparece. Ok, muchas gracias. Muy amables. No, 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 no Ok, muy bien. Tengo entendido que tenemos una asistencia de este grupo aproximadamente como de unas 15 personas, 14 personas. Se encuentran conectados 8 personas. Vamos a iniciar, ¿verdad? Por cuestiones del tiempo y porque solamente contamos con una hora, ¿verdad? Bueno, antes que nada, bienvenidos a todas y a todos. Recibo un cordial saludo de mi parte. Mi nombre es Carlos Mauricio Valdámez, ¿verdad? Y voy a ser el encargado de estar con ustedes a lo largo de esta hora, ¿verdad? En donde vamos a estar trabajando con lo que es el curso de Excel Básico. Bienvenidos a todas y a todos nuevamente. Para comenzar un poco de mi persona, me voy a presentar. Como les decía, ¿verdad? Soy técnico en ingeniería en sistemas informáticos. Me gradué de LITCA en el 2011. Además de eso, desde el 2012, cuento con la formación para poder dar cursos de formación profesional en las distintas áreas de las TIC. He trabajado con diversas empresas que elaboran para INSAFOR en las áreas de tecnología, manejo de office, mantenimiento y reparación de computadoras en el área de diseño gráfico y de diseño web también. También como tuve la oportunidad de especializarme con la Universidad de Valladolid, ¿verdad? En alta productividad. Y pues también con la Universidad Francisco Gaviria y la Universidad Únicaes, pues me acredité como tutor y virtualizador de contenido digital para plataformas LMS. Las LMS son las plataformas, las diversas plataformas que nosotros conocemos, donde podemos aprender. En el caso de Módul, ¿verdad? Sakai, entre otras herramientas que se encuentran en uso en las diversas universidades e instituciones que pues nos dan o nos enseñan. Vamos a ver, tenemos ya 10 personas. Por ahí, pues como les decía, he tenido participación en cursos de formación con la OIT, ¿verdad? Obviamente con el INSAFOR y también actualmente me encuentro estudiando una licenciatura en informática educativa en la Universidad de El Salvador. ¿Verdad? Eso para que tengan un poquito de información de mi persona. Les repito mi nombre, Carlos Mauricio Valdamas. Vamos a estar aquí con ustedes por 16 horas, ¿verdad? A partir de hoy. Y además de eso, pues también en el grupo de WhatsApp me pueden consultar cualquier situación. No obstante, solamente tratemos de que sean en horas asequibles para todos. Así que, nuevamente, bienvenidos. Como les decía, vamos a entrar de lleno a lo que es Excel básico. Creo que la mayoría de los que están acá podría decir que ya tenemos un acercamiento con esta aplicación. O no sé si habrá alguien acá. Me puede levantar la mano o puede usar el micrófono y expresarse, ¿verdad? No sé si hay alguno que nunca ha usado esta aplicación. O por lo menos un acercamiento a la aplicación. ¿Habrá alguien? Pueden levantar la mano, no hay ningún problema. Ok. También tenemos un espacio de chat, ¿verdad? Así que ahí ustedes me pueden escribir si tienen problemas con el audio también. Muy bien. Entonces, la mayoría de los que están acá ya tienen un acercamiento. Entonces, se nos va a ser mucho más fácil, ¿verdad? Comprender algunos tópicos, algunos elementos de lo que vamos a estar hablando en lo que es el curso. Vamos a comenzar con la sección 1. Esta es la primera semana. Y vamos a hablar sobre conceptos básicos y entornos de trabajo de Excel. Solamente quiero aclarar algo. Si ustedes ven que mi vista se mueve hacia su, creo que su derecha, es porque tengo una doble pantalla. Entonces, los tengo acá a ustedes y estoy presentando en la otra pantalla para que a la hora de que se vea en el video sea mucho más fácil que ustedes lo puedan ver. Entonces, estamos en la sección 1 y el tema es ¿Qué es Excel? ¿Verdad? Vamos a comenzar ahí con el objetivo. Y es que el objetivo es muy sencillo y simple, pero a la vez tiende a que nosotros, obviamente, podamos lograr obtener ese objetivo. Ok, Nelson, no hay ningún problema. Siempre y cuando se conecte por acá con nosotros y esté a la escucha, no hay ningún problema. Ok, el objetivo es lograr que ustedes comprendan conceptos básicos de Excel para el buen uso y el manejo de las hojas de cálculo. Ok, el objetivo es muy, muy sencillo, ¿Verdad? Y vamos a ver ciertos términos que son de mucha, mucha importancia para que nosotros podamos comprender, ¿Verdad? Lo que es Excel. ¿Pero qué es Excel? Muchos nos preguntamos, muchos, cuando estamos trabajando en la oficina y nos dicen, mire, va a tener que ocupar esta aplicación, ya la sabe utilizar, o etcétera. La verdad, se nos consulta. A veces nosotros indirectamente hacemos uso de la aplicación, pero en sí su concepto como tal no lo conocemos. Entonces acá se nos presenta un concepto sencillo y es que Excel es un programa informático desarrollado. Por Microsoft Core y forma parte de la suite de Office, que es un conjunto, un conglomerado, en donde se incluyen algunos programas como lo son Word, PowerPoint, Oloot, Access, Node, Publisher, Link, entre otros. Entonces, cuando hablamos de suite, estamos hablando de un grupo, de un conglomerado de aplicaciones que están regidas o fueron creadas por dicha empresa. En este caso, en este caso, lo que es Microsoft Core, ¿Sí? Otro ejemplo, por decirles así, de una suite, es la suite de Adobe. Adobe, ¿Sí? Adobe es la empresa que creó esta suite. Y esta tiene Photoshop, Illustrator, InDesign, Dreamweaver, After Effects, ¿Verdad? Eh, entre otros. Entonces, eso son una suite, un conjunto de aplicaciones. Muy bien. ¿Para qué sirve Excel? ¿Sí? Esta es una pregunta que tenemos que analizar bien, porque es lo que, la razón por la cual nosotros estamos hoy acá en esta, en esta capacitación. Y es que Excel, se distingue de todos los programas que les mencioné, que son de la suite de Office, porque esta es la que trabaja con datos numéricos. Eso es lo primero, ¿Sí? Datos numéricos. Profe, pero ¿Puedo editar texto acá? Sí se puede, pero no está creado para editar datos, eh, texto, perdón. Me, me doy a entender, o sea, eh, Microsoft, eh, intentó diversificar la, la, las formas en las que se trabajan con la información. Tenemos un programa para editar texto. Tenemos un programa para crear diversos componentes y hacerlos presentables hasta a, a un escenario o a una población en específico. Y tenemos este programa que trata los datos, en este caso, números, eh, ventas, eh, etcétera, etcétera, ¿Verdad? Lo que, lo que podría ser el manejo de los datos. Entonces, Microsoft, eso es lo que ha hecho, ha clasificado. Por eso, podemos hacer algunas cosas de Word en Excel, sí, algunas sí las podemos hacer, pero para digitar no es muy conveniente. Por ejemplo, o que yo quiera hacer una presentación en, en Excel, por ejemplo, tampoco es conveniente porque ya hay un programa que está dedicado para eso. Sí, ok, entonces, con esa salvedad, entonces, ahora podemos leer lo que dice a continuación, que a diferencia de un procesador de palabras, como Word, Excel, los datos están organizados en filas, en filas y columnas, las cuales darán forma a las celdas donde ingresaremos nuestros datos. Fíjense bien, fíjense bien que ya nos dio tres términos muy importantes, que los vamos a ver un poquito más adelante. Columnas, filas y celdas, sí. Entonces, expresamente, Excel nos va a ayudar a que, a que a través de su interfaz o a través de sus formatos, nosotros podamos organizar información. Y eso es lo que estamos aprendiendo el día de hoy. Entonces, también dice que con los números que almacenemos en las celdas, Excel podrá realizar cálculos. Escúchese bien. O sea que, además de que sean visibles, podamos organizarlos. También podremos hacer cálculos aritméticos. En este caso habla de cálculos aritméticos básicos. Y dice que también podremos usar algunas funciones matemáticas, que conforme vamos viendo en Excel, se van haciendo mucho más complejas. O sea, aquí en Excel básico, ¿vamos a hacer operaciones? Sí, vamos a ver operaciones aritméticas. ¿Vamos a ver algunas funciones? Sí. Pero obviamente para enseñar un Excel tal cual como debe de ser, no amerita menos de dos años. O sea, para decirles con eso, es prácticamente un técnico de dos años para poder comprender todo lo que es la gama y por lo menos en un porcentaje no muy alto de conocer las distintas funciones que tiene Excel. Otra de los elementos es que podemos trabajar con números, como dijimos, en gran medida, el manejo de datos para ser analizados. Y a la vez, a su vez, a través de esta herramienta de Excel, poder generar lo que es el otro elemento, reportes, usando gráficos estándar y también gráficos dinámicos. Que eso se ve en Excel Intermedio. A continuación, vamos a conocer la pantalla principal de Excel, pero ojo, hay que entender que la pantalla principal de Excel, como tal, la vamos a conocer acá, muestra una matriz de dos dimensiones. Es decir, está formada, como les dije, por filas y columnas. Esas filas y columnas dan forma a una cuadrícula. Les voy a anticipar que esa cuadrícula, si yo la quisiera imprimir, no sale impresa. Esa cuadrícula prácticamente nos sirve para orientarnos a nosotros al momento de estar estructurando los diversos elementos dentro de esa cuadrícula. Ahora, si nosotros queremos que se visualice una cuadrícula a la hora de imprimir, entonces tenemos que realizar otro procedimiento. Pero eso lo vamos a ver todavía más adelante. Dice por acá que cada celda de estas, de esta cuadrícula, dice, está conformada en una dirección única. ¿Qué quiere decir? Que cada cuadrito que vamos a ver en Excel tiene un nombre y un apellido. Ese está conformado por la columna y la fila. ¿Estamos? Y a eso nosotros le vamos a llamar la dirección de referencia a la celda. O sea, que si yo estoy o veo en la columna o en la cuadrícula y veo que hay una celda que está más en negrita, esa se llama celda activa. Y hay dos formas de saber cuál es esa celda. Primero, en la parte superior de la cuadrícula hay un espacio que se llama cuadro de nombres y ahí vamos a ver el nombre de la celda en la que estamos en ese momento. Y la otra forma es viendo la columna y la fila y la intersección entre la fila, entre la columna y la fila, me va a dar el nombre de esa misma celda. Entonces veamos la pantalla. Esta es la pantalla. Miren, es muy sencilla. Si algunos ya han trabajado en Word o en PowerPoint, se van a dar cuenta que tiene ciertas características o ciertas similitudes de que tienen esos programas. Tienen la barra de título. Sí. Tienen las, el botón de archivo. Tienen lo que son la cinta de opciones, que es toda esta, ¿verdad? Y sus diversas opciones como menú. Yo doy clic en inicio y se me despliega esta cinta de opciones. Si yo le doy a insertar, cambia las opciones de la cinta por las que corresponden a la opción de insertar. Y así sucesivamente. Vean que aquí tenemos la cuadrícula, vean, sí, están las columnas definidas por letras A, B, C en adelante. Y tenemos las filas que están enumeradas del 1 en adelante. Y como les decía, en este caso, en el ejemplo, si ustedes se fijan, este cuadrito, no sé si lo alcanzan a ver, es de color verde para mí, no sé para ustedes, ¿verdad? Pero este cuadrito a mí me delimita, que es la celda activa. Entonces, si yo veo, está en la, en dirección a la columna A, en la fila 1 A, entonces estoy en la celda A1. ¿Sí? No sé si hay alguna duda hasta este momento con respecto a estos elementos que he mencionado. Por ejemplo, ¿dónde está el cursor ahorita? ¿Qué celda es? Vean. ¿Alguien que me pueda, que pueda participar? B3. B3. Correcto. Estamos en la columna D, en la fila 3. Muy bien. Gracias, Cristóbal. Gracias, Mario, por, por participar. Muy bien. Veamos. Y ahora, ¿en qué fila, en qué celda estoy? Veamos. ¿En qué fila, en qué celda me encuentro? Perdón. F7. Correcto. Muy bien. Excelente, Vero. Verónica, creo que es, ¿verdad? Porque parece, aparece en algunos, algunas veces el nombre que ustedes le colocan por ahí. Muy bien. F7. Excelente. Entonces, ese es el espacio donde nosotros vamos a trabajar. ¿Sí? Esa cuadrícula es donde nosotros vamos a estar ingresando los datos. ¿Sí? Muy bien. Veamos sus partes. La parte A corresponde a la barra de título que muestra el nombre del archivo actual. En este caso, muestra el nombre del programa, que es Excel, y el nombre del archivo, que en este caso se llama Libro 1. ¿Ok? Ve. Barra de herramientas de acceso rápido. En esta se van a mostrar algunos íconos de funciones de las más utilizadas. Por eso se llama barra de acceso rápido. C. Opciones de ventana. En estas se contemplan las opciones de minimizar, maximizar o restaurar y el botón de cerrar. ¿Sí? Estas permiten el botón de minimizar, esconde la ventana en un botón en la barra de tareas. Maximizar, obviamente, lo contrario. ¿Verdad? Y cerrar, obviamente, cierra la aplicación. Luego tenemos la sección D, que es la cinta de opciones, que es donde se van a mostrar las distintas opciones necesarias para crear una hoja de cálculo. Y las opciones están agrupadas en las pestañas. Pestaña Inicio muestra esta. Pestaña Insertar va a mostrar otras distintas a las que se muestran en esta imagen. Luego tenemos el campo Indicar. ¿Sí? En el campo Indicar, que es la E. ¿Sí? Es donde nosotros podemos mostrar o encontrar el comando al escribirlo. De ese modo puede omitir la búsqueda de un comando a través de las pestañas. Ayuda para hacer búsquedas de algún comando. Por ejemplo, que no me recuerdo cómo va el comando tal. Entonces, pongo algo similar y él me puede ayudar a encontrarlo. Eso es de la versión 2016, creo, en adelante. F. Información de la cuenta de usuario de Microsoft. Acá nosotros, con una cuenta de Microsoft, podemos iniciar sesión. ¿Verdad? Y todo lo que creemos acá pueden crear, puede ser almacenado en la nube de Microsoft. La letra G. Dice, encabezado de filas y columnas. Las columnas están etiquetadas, como lo dice ahí, con letras y las filas con números. De este modo, cada celda tiene un nombre. O sea, no puede haber dos con el mismo nombre. Y el cuadro de nombres, que era el que les mencionaba, muestra cuál celda está seleccionada actualmente. O sea, que si yo doy clic acá, ahí va a decir C3. Luego tenemos la I, que es la barra de fórmula. La vamos a ocupar bastante. Muestra información de lo que se introduce en cada celda. La letra L muestra las barras de desplazamiento. Nos podemos mover hacia abajo, en el orden vertical, o de izquierda a derecha, en el modo horizontal. Luego tenemos la J, que es la hoja de cálculo en sí. Nosotros le llamamos cuadrícula, hoja de cálculo, etc. ¿Verdad? Pero es la que conforma los distintos espacios de trabajo. Allá en Word era una página. En PowerPoint era un cuadrito que llamábamos diapositiva. Acá a esto le llamamos hoja de cálculo. Luego tenemos en M, que es la barra de estado y vistas. En este caso nosotros tenemos acceso a algunos elementos que son propiamente de la barra de estado. Y también en estas vistas podemos cambiar la forma en la que se visualiza la ventana de Excel. ¿Sí? Tenemos la ventana normal, la ventana de cuadrícula y la de lectura. Ya las vamos a ver más adelantito. Luego acá muestra los libros de trabajo. Por lo regular le va a mostrar una hoja. Pero con el botón, con el signo más, usted va a poder agregar más hojas de cálculo. Quiero terminar con la teoría para que ustedes puedan, podamos trabajar un poquito ya con un ejercicio en el programa. Terminología. Rápido. Bueno, para ir concluyendo ya esta parte de la teoría, veamos que en Excel una celda es la intersección entre una fila y una columna. A esa intersección le vamos a llamar celda. Y dice que sirve para ingresar datos. Segundo término. Rango. Conjunto de celdas adyacentes. Estas pueden ser filas y columnas o combinación de estas. Tercer término. Celda activa. Celda que se encuentra actualmente seleccionada. Y solamente puede ser una. Siguiente término. El cuarto. Rango activo. Rango que actualmente se encuentra seleccionada. ¿Sí? Las filas y columnas. Las filas, como lo vemos en la gráfica, están ordenadas de arriba hacia abajo. Perdón. Ajá. Y su primera fila tiene el número correlativo del 1. Y finaliza en el 1.048.576. ¿Sí? En otras palabras, tiene esta cantidad de filas. O sea que no es ilimitado. Tiene un tope. En cambio, las columnas están ordenadas de izquierda a derecha. Y a la primera tienen letras que van desde la A hasta la XFD. Conformando 16,384 columnas. Ojo, esos datos son muy importantes. Espero que los tomen en consideración y los apunten. Excelente. Muy bien. Para ingresar datos, lo podemos hacer de dos formas. Uno, a través de la barra de fórmulas. Y otro, ir directamente a la celda para escribir. Eso es lo que nosotros necesitamos hasta este momento saber. ¿Ok? Así que ahora vamos a practicar. Solamente comentarles en un comercial, ¿verdad? Es que vamos a... Vamos a... Esta presentación yo se la hago llegar al finalizar la sesión. Y también les recuerdo que se les proporciona el enlace del video para que ustedes puedan retroalimentar, ¿verdad? Si en un dado caso quedó algo inconcluso para ustedes, ¿verdad? Así es que, para que lo tomen en consideración. Les mando la presentación. Y ya cuando esté subido el video, les mando el link para que ustedes puedan revisar. Por favor, denos like a los videos, ¿verdad? Porque son prácticamente lo que... Con lo que nosotros trabajamos para... con ustedes. Muy bien. Yo tengo la versión... Permítanme... Tengo la versión... 2019. Yo tengo la versión 2019. Este... Esta versión... ¿Verdad? Es... Considero yo que es una de las... De las mejores. ¿Me confirman si están viendo mi pantalla, por favor? Sí, se mira. Ok, gracias Mauricio. Gracias Mario. Muy bien. Entonces tenemos acá nuestra hoja de cálculo. Vean, como les mencioné, tenemos acceso a todo lo que vimos en la presentación. La barra de título, ¿verdad? Los elementos para minimizar, maximizar o restaurar y cerrar. La barra de acceso rápido. Este es el botón que abre el backstage. El backstage es esto que estamos viendo ahorita. ¿Verdad? Eso lo vamos a ver más adelante. No está incluido en el contenido, pero lo vamos a ver. ¿Sí? Este es el backstage. Luego están la cinta de opciones con sus diferentes pestañas. Si yo estoy en inicio, estoy viendo esta serie de elementos. Cuando yo le doy clic a insertar, todos los elementos cambian. ¿Sí? Miren. Disposición de página. Fórmulas. Datos. Revisar. Vista. Este de programador creo que ustedes no lo tienen habilitado. Así es que lo voy a quitar por el momento. ¿Verdad? Tenemos vista. Ayuda. Y tenemos este. Este lo tengo yo por un complemento de PDF. Y está el de equipo. También está el menú de ayuda también que es que desea hacer. Usted le pone ahí algún término. Y Excel le puede dar a través de internet una solución. Hacia su duda. Volvemos a inicio. Muy bien. Me gustaría que lo primero que vamos a hacer es que necesito que en el chat ustedes hagan el siguiente procedimiento. ¿Vean? Se van a venir a archivo y van a venir donde dice cuenta. Y me van a decir qué versión de Office tienen instalado en su equipo. A ver. Hagámoslo, por favor. Te voy a dar un minutito para que me confirmen qué versión de Office tienen ustedes. Gracias. 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 Ok. Muy bien. Veamos por acá un sondeo rápido. Tenemos 2016, 16. Muy bien. 2016, 13. Mario tiene el 2019. Muy bien. Diego tiene el 2010. No, no hay ningún problema, digo. No se preocupe. Tenemos el 2013, Mario, en Mauricio, perdón. Cristóbal, el 2016. ¿Qué pasó, Mauricio? ¿Algún problema por ahí con la versión? ¿Algún problema por ahí con la versión? Si gusta, escriba porque no se le alcanzó a escuchar nada. No sé si solo fui yo. Bueno. Qué bueno que ya revisamos nosotros qué versión de Excel tenemos. Lo que vamos a ver a continuación no tiene mayor complicación en la versión. ¿Sí? Solo voy a verificar con los de 2010. ¿Verdad? Con lo de las, con lo de los gráficos. Porque hay algunas cosas. Perdón. Algunas cosas que cambian. Pero por lo demás. Es el mismo procedimiento. ¿Ok? Muy bien. Vamos a empezar entonces. Y me gustaría que ustedes en su máquina me siguieran. ¿Verdad? Yo les voy a ir dando ciertos tiempitos. Ciertos espacios para que ustedes vayan haciendo conmigo. Lo que yo voy a hacer en la. En lo que es la pantalla de Excel. Antes que nada. Quiero que quedemos claros. No, no, no. Mauricio. No hay ningún problema. Usted tiene la versión 2013. Me dijo. No, no hay ningún problema. A mí me gusta bastante la versión 2013. Pero con el, con el hecho de que a veces. Hay un problema. Cuando ustedes tienen una máquina y la actualizan. El Windows, por ejemplo. Entonces Windows también genera como una dependencia exigible a usted. Que instale otro tipo de Office. Entonces eso es lo que me pasó a mí. Tenía Windows 10. Y estaba bien con Office 2016. Pero ¿Qué pasó? Me gustó Windows 11. Lo instalé. Y después que me decía que el, que el Office no era. Entonces me daba los enlaces para que lo instalara. Entonces lo terminé instalando. Y por eso estamos aquí ya con, con el Office 2019. Pero el Office 2000, el Office 365 es el último. Entonces, pero no hay ningún problema. No es el segundo más viejo. Acuérdese que es mejor en algunos casos. Tener versiones anteriores porque son como más estables. A veces lo más nuevo tiende a tener mayor, mayores errores y mayores complicaciones. Si me pasó con el Windows 11, pero no me dejó nada de eso. Ok. Sí, estamos bien. No hay ningún problema. Muy bien. Vamos entonces a hacer lo siguiente. Necesito que, como les digo. Yo voy a empezar a hacer algo acá en Excel y ustedes quiero que me vayan siguiendo. Lo que voy a ir haciendo también es que voy a ir tomando pequeñas capturas y se las voy a ir compartiendo en el chat de, de WhatsApp. Sí, para que ustedes tengan acceso ahí y no se me vayan a ir quedando. Entonces, vamos a ver. No he escrito absolutamente nada. Pregunta en qué celda me encuentro en este momento. ¿Cuál es la celda activa que tengo en este momento? A ver. Pueden activar sus micrófonos. V2. Correcto. Muy bien, Mario, Mauricio, Alejandra. Excelente. Ese va a ser nuestro punto de partida para el ejemplo que el ejercicio que vamos a hacer en este momento. Entonces, vamos a empezar ya de lleno a trabajar ya con con ejemplos prácticos, verdad? Y para no estar haciendo o inventando algún elemento que no tenga nada aquí. Entonces, vamos a empezar ahí y voy a escribir lo siguiente. Vean. Voy a escribir código. Vamos a escribir sueldo. Perdón, nombre. Apellidos. Y sueldo. Ok. ¿Cómo inserté la información? Fácil. Me puse en B2 y escribí. Y cuando terminé de escribir lo que necesito en esa celda, con el mouse, me puedo, le puedo dar clic a la otra celda y escribir. O, o voy a mostrar algo por acá. O. Uso esto, miren. Estas me ayudan a moverme. Por ejemplo, en este momento estoy en qué celda? E2. Correcto. Si yo me quiero mover a D2, ocupo esta tecla, miren. Sí. La voy a dejar por aquí. Ok. Si quiero moverme a E2, pulso nuevamente esto. También puedo hacer uso de esta tecla, miren. Me voy a volver a mover acá y le voy a dar acá. Miren. Sí. Sí. Por eso les estoy presentando el teclado en pantalla, para que ustedes vean, ¿sí? De qué manera yo me muevo a través de la cuadrícula. ¿Se entendió esto? Vayan levantando la manita, ¿verdad? Para que lo tengan ahí, lo tengan a la mano, para que cualquier pregunta de sí o no, ustedes me contesten rápido. Ok, Nelson, gracias. Excelente, Alejandra. Muy bien. Entonces, sí. Contar y con las cursoras, yo me puedo mover. Inclusive de arriba hacia abajo. Miren. Voy a regresar a código, sí. Y voy a poner un código, ¿verdad? Voy a poner 1-0-0-9-0-1. Ese va a ser mi código, el primero. Vamos con el siguiente. Vamos a escribir un nombre. Vamos a escribir Juan. Luego apellidos. Vamos a poner Pérez. Sí. Estoy ocupando las cursoras, ¿verdad? Sí. Y a continuación en el sueldo solamente voy a poner que el pobrecito gana 350 dólares. Ok. ¿Se entendió cómo vamos a llenar esta, esta, este elemento del ejercicio que estamos haciendo? ¿Sí? ¿Sí? Bueno. Ok. Entonces, voy a continuar y luego les mando la captura para que lo terminen ustedes. Ok. Ok. Gracias. 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 ¿Ya se los envía? ¿Sí? Ok. Excelente. Gracias. Vaya, vamos a hacer esa tablita. Por favor, hagámosla. Vamos a practicar a ingresar información en Excel. Gracias. Muy bien. ¿Me confirman, por favor, si estamos haciendo ya la tabla? ¿Verdad? Vamos a ir practicando lo que vamos haciendo acá. Sí. Gracias a Figueroa, que ya nos mencionó ahí que se recibió la imagen. ¿Verdad? Así les voy a ir colocando algunos elementos para que ustedes también practiquen. ¿Verdad? Lo que nosotros vamos haciendo. Ok. Tal vez, a veces, por lo general, también me gusta darles una parte de la tabla y ustedes que generen el resto, por ejemplo, aquí les he dado 15 nombres, 15 apellidos y 15 sueldos. Y ustedes tendrían que crear otros 15 para hacer una tabla de 30 empleados, por decirlo así. ¿Verdad? ¿Verdad? Muy bien. Uy. Aquí no le dice educaro, es Eduardo. Nadie me dijo por ahí. Corrijan ahí, ¿verdad? Solamente. Creo que fue el único que me equivoqué. ¿Sí? Muy bien. Ok, Gloria. Excelente. Excelente. Muy bien. Muy bien. Ok, Kevin. Excelente. Muy bien. Bueno, la forma que estamos viendo de ingreso de información es la de la la forma directa. ¿Sí? ¿Por qué fue la forma directa? Se recuerda que en la presentación vimos dos formas, ¿verdad? Entonces, la forma directa es ir directamente a la celda y digitar lo que yo necesito digitar, para valga la redundancia. ¿Sí? Vamos a hacer otras, otras cositas por ahí, así que espero que logremos avanzar un poquito acá. ¿Verdad? Voy a avanzar con lo que es esta tabla, así es que no se preocupe, ¿verdad? Yo voy a tratar de avanzar un poquito acá, con algunos datos y luego seguimos con ustedes acá. Ok. Gracias. Correcto, María. No hay ningún problema. Yo, si yo me voy adelantando un poquito, no se preocupen. Igual yo les mando las capturas. Ok. No se preocupen. No crean de que yo me estoy adelantando mucho. Eso que voy agregando ya les puede ir quedando como de tarea. ¿Verdad? Para que ustedes al final me manden. Mire, profe, esto fue lo que yo hice. ¿Ok? No se preocupen. Ok. Entonces vamos a agregarle a algunos un bono. ¿Verdad? Le vamos a agregar un bono de 50 dólares. Hay que ayudar a las familias hoy en día. ¿Verdad? Entonces 50 dólares a los de menor sueldo. Le vamos a dar un bono de 50. Pobrecitos. Sí. Esto. Luego a algunos les vamos a dar horas extras. ¿Sí? Por ejemplo. Mario Mauricio hizo ocho horas extra. En todo el mes. José. Julia Carlos hizo. José Hernández hizo quince. Elías González solamente hizo ocho. Carlota hizo siete. Al igual que Eduardo. Mario hizo cinco. Mario hizo cinco. Ah, no, perdón. Siete es la hora mínima. De horas extra. Brenda hizo diez. Pedro hizo catorce. Pedro hizo catorce. Y Jonás hizo catorce también. Estas son horas. Esto es dinero. Miren. Esto que vamos a ver acá. Dinero. Ok. Y lo vamos a dejar hasta ahí. Le voy a dar la captura. Y se los comparto en el grupo de WhatsApp. Para que no se vayan a atrasar. Ok. Preguntas. Quienes ya avanzaron un poco en la primera. En la primera parte de la tabla. En esto primero. Ok. Gracias Alejandra. Puedes. Puede comenzar con esta parte también. Hola. Ya terminé las dos partes. Ok. Excelente. Muy bien. Cristóbal. Hola. Hola. Yo ya estoy con las horas extras. Excelente. Muy bien. Gracias Carla. Excelente. Qué bueno. Qué bueno. Son buenos digitando. Ya eso. Eso me. Me sirve a mí para poder ir avanzando. Muy bien. Vale. Los que tuvieron bono. Se les otorgó un bono porque su sueldo es menor. A 400 dólares o un proporcional al sueldo, a un sueldo base, digámoslo así. Aún por ahí me quedaron algunos de, creo que solo uno me quedó, pero no le di porque ya está casi a los 400. Y hizo ocho horas extras. Vamos a trabajarlo por ahí. Entonces solamente a estas personas se les regala, se les va a dar un bono de 50 dólares. Pero los demás lo que tienen es horas extras. Sí. Horas extras. Muy bien. Vamos a ir avanzando un poco, sí, con las fórmulas porque necesito que vayamos avanzando. Sí. Pero quiero que comprendamos algo antes de pasar a las fórmulas. Y es que cuando nosotros invoquemos o generemos una fórmula, no vamos a llamar a la cantidad. Bueno, yo sí lo puedo hacer. Miren. Toda fórmula debe comenzar con el signo igual. Por eso lo he escrito ahí donde dice pago de horas extra. Pago de horas extra. ¿Cuántos? ¿Cuántas horas extras hizo esta persona? No hizo nada. Entonces hizo cero. Entonces, por ende, su pago de horas extras va a ser. De cero dólares. Miren. Esto va a ser igual aquí. E igual acá. Sí. Entonces, esas personas no tienen, no van a recibir ningún pago porque no hicieron una fórmula extra. Entonces, para el sueldo total, ¿qué necesito hacer? ¿Qué parte, Cristóbal? ¿Qué parte no se entendió acá, perdón? Acá, estas personas, como tienen cero horas extra. Sí. Cero horas extra. Ahorita lo estoy, por eso lo dejé de último para explicarlo. Ok. Como tienen cero horas extra, entonces el pago de sus horas extra es cero. ¿Sí? Por eso aparece solamente esto a estas personas. Ahora, vamos a calcular las horas, las horas extras de estas personas. ¿Sí? Voy a ir a traer ahorita. A ver. A ver. Sí, vamos a hacer algo acá para explicar un poco. Sí. Yo tengo el sueldo, ¿sí? El sueldo es ese. Miren. Yo tengo el sueldo. Y se supone que a mí me pagan los 30 días del mes. O 31. Vamos a asumir que la empresa paga un estándar de 31, de 30, más un día. O sea, que todos los meses me los está pagando como que si fuera de 31 días. Lo puedo ver así o lo pudiese ver igual. El mes de 30 días, el sueldo entre 30 o el sueldo entre 31. En este caso, yo lo voy a estandarizar. Voy a ocupar esto. Miren. Entonces, ¿cómo obtengo el valor de la hora de ese sueldo? ¿Cómo se obtendrá? El sueldo, ¿qué tengo que hacer? ¿Lo debo dividir? Entre los días. Ah, entonces es sueldo entre 31. ¿Y eso qué me da? El sueldo por día. Correcto. Entonces, esto me va a dar el sueldo por día. Ahora, ¿y qué hago para que me dé el sueldo por hora? Ah, aquí está más fácil. Voy a hacer un paréntesis y lo que me resulte de ahí, lo voy a dividir entre 8. Pregunta, ¿por qué entre 8? El número de horas de la jornada. Correcto. Horas hábiles de ley. Entonces, ¿Esto qué me va a dar? El sueldo por hora. Entonces, esta es la fórmula que yo necesito. Sé que me estoy metiendo ya con fórmulas, pero es mejor empezar desde ya, ¿verdad? Para que se vayan entendiendo todos los elementos y cómo nos vamos a ir moviendo en Excel. Entonces, si sueldo es E3, entonces, ¿Cómo me quedaría la fórmula acá? Ahora, igual E3 entre 31, y esto tendría que estar entre paréntesis, entre 8. Y eso me va a dar el qué? El sueldo por hora. Entonces, me hace falta algo para obtener el pago de las horas. ¿Qué es lo que me hace falta? La cantidad de horas que la persona trabajó. Entonces, si estoy en la línea 3, es G3 el que contiene el número de horas, ¿Sí? Entonces, agrego otro paréntesis y lo multiplico. ¿Cuál es el signo de multiplicación acá? Es el asterisco. Entonces, pongo G3, ¿Sí? Se lo voy a colocar acá para que se vea mejor. ¿Sí? Y explico nuevamente. Si yo tengo el sueldo y me están diciendo a mí de que me van a pagar por un global de 31 días, yo puedo saber cuánto gano por día. ¿Cómo? Tomando el sueldo, dividiéndolo entre el número de días del mes. En este caso es 31. Entonces, eso me da el sueldo por día. Pero si yo quiero saber el sueldo por hora, porque es lo que quiero calcular acá, la hora extra, entonces lo tengo que dividir entre ocho, porque son las ocho horas hábiles de ley, de ley, que se supone que todo empleado en el país debe cumplir al menos en el día, ¿Verdad? Y obtenemos el valor de hora de la hora por el sueldo que me están dando. Entonces, para obtener solamente aquí, les decía, el sueldo, ¿Verdad? El pago de horas extras, acá, solamente sería esto. Lo que vale la hora por el número de horas que trabajé, pero según la ley me hace falta algo por ahí todavía. Entonces es lo que voy a explicar a continuación. ¿Sí? Eso lo voy a dejar hasta ahí, porque vamos a seguir trabajando la parte de las fórmulas, pero solamente quiero que ahorita se queden trabajando con las que voy a marcar. Mira, mira, ¿Sí? Con estas cinco que acabo de seleccionar, con esas cinco me va a trabajar ahorita. ¿Qué va a hacer? Va a sumar sueldo más bono más hora extra. ¿Cómo lo va a hacer? Ponerle mucha atención acá. Igual. ¿En dónde está el 350? E3. Entonces escribo E3. Y vea lo que pasa cuando escribo el nombre de la celda. La celda se marca. Ahora voy a poner el signo más. ¿Cuál es la otra celda que voy a sumar? F3. F3. Miren, no importa si va en mayúscula o en minúscula. Y por último, el signo más y las horas extras. ¿Dónde está? H3. Correcto. Entonces pongo H3. Usted va a ver esto que estamos viendo acá en la pantalla. Usted va a ver esto. Pero cuando usted le da Enter. Automáticamente aquí va a aparecer el monto ya sumado. Y será eso, ¿Verdad? 350 más 50 son 400. Más 0 dólares. 400. Ah, pues entonces sí estoy bien. Entonces esta fórmula, están viendo ustedes acá. Por favor, si gustan, cópienla por ahí. O le voy a tomar captura mejor. Y se las coloco ahí en el WhatsApp para que ustedes lo armen. ¿Qué es lo que ustedes van a hacer nada más? Es completar esta, esta y estas dos. Nada más. Me mandan la captura, por favor, al WhatsApp. ¿Verdad? No hay ningún problema. Pero acuérdese, tiene que poner esto. Pero, pero, en esta, en esta fila, ¿Por qué le pusimos a las letras el número 3? Porque estamos en la fila 3. Pero al pasar aquí, ya no voy a usar el H3, sino que, perdón, el E3. No voy a usar este, voy a usar este. Entonces, ¿Cómo iría la fórmula acá? E4, miren. O sea, van a cambiar los números nada más. ¿Sí? Aquí va a ser. Si aquí era E3, F3, H3, aquí va a ser. E4, F4, H4. ¿Aquí qué va a ser? E9, F9, H9. ¿Aquí qué va a ser? E14, F14, H14. Y aquí, E15, F15 y H15. O sea, que va a cambiar de acuerdo a la fila. Quiero que lo practiquen porque ya cuando lo veamos mucho más, este ejemplo, mucho más detallado más adelante, van a decir, ey, qué fácil estaba eso. ¿Sí? Así es que, si no hay dudas, no sé si hay alguna duda. María, les he mandado ahí en el WhatsApp la última captura con bandas amarillas. ¿Ya lo vieron? Hola. Ok, muy bien. Bien, si no hay ninguna duda, por favor, en este momento les estoy dejando en el chat de Zoom y en el WhatsApp un enlace. Por favor, llénenme el formulario. ¿Verdad? Es una asistencia que voy a llevar yo a partir de este curso. ¿Verdad? Así que, por favor, complementenme ahí el formulario. Le va a pedir su nombre completo. ¿Sí? Le va a pedir su nombre completo. El grupo. El grupo. Ustedes son el grupo uno para mí de una a dos PMs. ¿Sí? Si les aparece AM, solamente seleccionenlo ahí y yo lo voy a corregir. Le va a pedir si asistieron a la clase completa, a la mitad o parcial, la fecha de hoy y un comentario. ¿Ok? Así es que, si no hay dudas, pues nos quedamos hasta ahí. Así que nos vamos a ver el día de mañana. Por favor, siempre entramos un minuto antes o unos 30 segundos antes para que nos puedan acompañar en la clase. Recuérdense, por favor, pasar a la plataforma para poder, para poder ver el contenido y ver el video que está ahí también. ¿Ok? ¿Estamos, señores? Así que ha sido un gusto estar con ustedes el día de hoy. Nos vamos a ver el día de mañana. Pasen feliz tarde. Feliz tarde. Feliz tarde. Feliz tarde. Gracias. Feliz tarde. Feliz tarde. De nuevo. Feliz tarde. Feliz tarde. Feliz tarde.